Esto se llama control policial hermano Un fuerte brulla pa' la quinta Una fuerte brulla pa' la quinta El que no salta es Paco El que no salta es Paco El que no salta es Paco Educación o modernización Más cultura, más represión Más igualdad pa' mi nación Más igualdad pa' mi nación Aumentar el número de pagos por poblador No creo que sea la respuesta ni la solución Porque el problema es de fondo la desigualdad Nuestro foco está en el uno, lucrar y lucrar Y los de arriba quieren más poder y concentrar Todo el poder y la riqueza que a la tumba nos podrán llevar Control policial, seguridad total Más gastos en armas, más personal Y al fin sentirás tu seguridad Con las manos arriba, nena Ese polvo blanco El polvo blanco me acelera Estoy listo pa' la guerra Los estudiantes son mi blanco Con los narcos me superan Hago lo que quiero Porque de mi lado está la presa Manifestarte jabuchados Son mi empresa Porque nadie se les expresa A excepción de las empresas Que son los mismos que dominan el monopolio Salvaquipestia Son jefe del periodismo Son los reyes del cinemos Son los dueños del país Son los jefes a quien yo sirvo Control policial Seguridad total Más gastos en armas, más personal Más gastos en armas, más personal Y al fin sentirás tu seguridad Con las manos arriba, nena Ese polvo blanco me acelera Un abrazo para toda la gente de la quinta región Que perdieron sus casas, su familia Vamos que se puede Gracias a todos hermanos Gracias a todos hermano Para la vuelta Gracias.